bienvenidos a nuestro canal de youtube maravilla del reino animal te invitamos a suscribirse y compartir en este vídeo les mostraremos los animales más raros de cuba prepárense para conocer algunas especies únicas y fascinantes desarrollo 1 el zunzuncito también conocido como el pájaro mosca es el ave más pequeña del mundo mide sólo 6 centímetros de largo y pesa menos de 2 gramos es endémico de cuba y se alimenta principalmente de néctar de flores 2 el almiquí es un pequeño mamífero nocturno que se encuentra sólo en cuba tiene un cuerpo redondeado y una cola larga y peluda se alimenta de insectos frutas y pequeños animales 3 el manjuari es un pez de agua dulce que sólo se encuentra en cuba puede crecer hasta un metro de largo y pesar más de 20 kilogramos tiene una piel gruesa y escamosa que lo protege de los depredadores 4 la jutía es un roedor grande y peludo que se encuentra en las zonas montañosas de cuba puede pesar hasta 8 kilogramos y se alimenta de frutas hojas y otros vegetales 5 el cocodrilo cubano es una especie en peligro de extinción que sólo se encuentra en cuba puede crecer hasta 5 metros de largo y pesar más de 500 kilogramos se alimenta principalmente de peces crustáceos y otros animales acuáticos estos son sólo algunos ejemplos de los animales más raros y fascinantes que se pueden encontrar en cuba esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante hasta la próxima